¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos y bienvenidos a un nuevo video de Top Chef VIP. Vimos que en este capítulo los jurados le pusieron un reto a los participantes y era cocinar un plato de su primera cena romántica. La verdad es que los participantes se inspiraron mucho. En el caso de la chiqui bombón no le gustó para nada el plato y le dijeron que ese era el peor plato que habían probado durante todo el reality. También vimos que a Marlene no le fue muy bien. A Cristina tampoco le fue para nada bien. Gregorio se emocionó mucho con lo que le dijeron los jurados. En realidad a todos le fue bastante regular en este reto. El ganador de la prueba fue Rodrigo, que tuvo que escoger... Bueno, se ganó la inmunidad y tuvo que escoger quiénes serían las parejas para que trabajaran en equipos y por supuesto compitieran por la capitanía. Y tenían que trabajar con proteínas. La ganadora fue Chiqui y su amigo. Los cuales eligieron quienes tendrían que ser parte de su equipo para trabajar en la próxima competencia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.